¿Deseas crear un negocio o realizar un proyecto propio, pero no tienes idea de lo que puedes desarrollar? No podrías estar en un mejor lugar. En un momento aprenderás cómo encontrar ideas para un negocio rentable. Te compartiré una estrategia de dos sencillos pasos, que yo mismo sin saberlo lo he utilizado para elegir el tema de este canal y de mi blog Aprendiz Financiero. Todos tenemos ideas de negocio dentro de nosotros. Solo tienes que descubrirlo y para ello te ayudará esta simple fórmula. Necesidad más pasión es igual a idea del negocio perfecto para ti. ¿Qué significa esto? Esta fórmula indica que la idea de un buen negocio nace de una combinación de dos elementos, o también podemos llamarlos dos pasos. En primer lugar, tu negocio debe basarse en cubrir una necesidad. Necesitas asegurarte que lo que planeas hacer, es decir, los servicios que deseas proporcionar o los productos que deseas vender, cubren una necesidad en el mercado. Ya sea en el mercado local, es decir, en el lugar donde vives, o en el mercado online. Todo depende de dónde quieres realizar tu negocio. En otras palabras, un buen negocio es donde hay personas que están interesadas en este tipo de servicio, buscando este tipo de producto o haciendo preguntas al respecto. Pero cuidado, si tu hijo te hace una pregunta, esto no significa que sea una buena idea de negocio. Tu negocio debe resolver problemas y satisfacer las necesidades de un grupo específico de personas. Como un panadero que satisface las necesidades de la gente que quiere comer una empanada caliente en el desayuno. Un mecánico que arregla los coches y resuelve el problema de personas que tienen un coche dañado. Un bilingüe que proporciona servicios de traducción, es deseado por muchas compañías internacionales. Un limpiador de vidrios que hace que todos los negocios de la zona estén limpios. Pero hablando de negocios, no necesariamente tienes que ser tú, un panadero, un mecánico, un bilingüe o una persona de limpieza. Puedes ser la persona que dirige una de estas empresas que ofrecen tales servicios. Así que lo más importante es que debe existir una demanda para tu negocio. Pero ahora te preguntarás, ¿cómo puedo saber qué servicios son necesarios? Para encontrar la respuesta, descarga el archivo con las preguntas que te ayudarán a descubrir cuáles de los negocios que conoces tienen demanda. Y ahora vamos a discutir el segundo paso de nuestra fórmula que dice, Tu negocio debe basarse en algo que te interesa o te apasiona. Esto significa que tienes que disfrutar no solo de los resultados de tu futuro negocio, es decir, del dinero que puedes ganar, sino también disfrutar de todo el proceso de crear un negocio e incluso celebrar el más pequeño éxito. Esto es especialmente importante al principio, porque las primeras semanas o meses son el periodo en que no verás resultados considerables. Es por eso que muchas personas renuncian y abandonan sus negocios. Es por eso que las estadísticas dicen que 8 de cada 10 empresas quiebran en los primeros 5 años. Y también es por eso que muchos canales valiosos de YouTube son abandonados después de unas semanas. Todo esto sucede cuando la realidad y las ganancias que recibimos son diferentes de lo que asumimos o soñábamos obtener. Si te enfocas solo en el dinero, es muy probable que te darás por vencido al no obtener ganancias rápido. Construir un negocio y en particular construir relaciones con los clientes lleva bastante tiempo. Si tu negocio es tu pasión, entonces estarás más persistente y más motivado para hacerlo crecer, incluso cuando los obstáculos están en tu camino. Ahora la pregunta es, ¿Cómo saber cuál es mi pasión y qué negocio me interesa? En el archivo para descargar, que he mencionado anteriormente, también encontrarás 10 preguntas que te ayudarán a encontrar un negocio que coincida con tu pasión. Por lo tanto, después de ver este video, no dudes en descargarlo y tomar unos minutos para leer y escribir las respuestas a todas las preguntas que encuentres ahí. Una vez que hagas esto, notarás que algunas ideas empezarán a repetirse. Este será el momento de aprovechar nuestra fórmula que dice Necesidad más pasión es igual a idea del negocio perfecto para ti. Basándote en tus respuestas, anota todas las ideas de negocios que sabes que la gente necesita. Por otro lado, anota los negocios que te apasionan o los que más te gustaría realizar. Si un negocio cumple estos dos criterios al mismo tiempo, entonces ¡Felicidades! Probablemente has encontrado la idea perfecta para tu negocio. Pero aún no has terminado. No todo lo que brilla es oro. Así que cuando encuentres una idea para tu negocio, dedica tanto tiempo como sea posible para aprender más sobre él, especialmente si es un negocio rentable. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué tener en cuenta al elegir una idea de negocio? Número 1. Busca las necesidades que tienen las personas en el lugar donde vives, si deseas abrir un negocio físico, o las necesidades que tienen las personas por internet, si deseas tener un negocio online. Número 2. Debes ser consciente que tu negocio es un proyecto a largo plazo. Por lo tanto, debe ser algo que en verdad te interesa. Solo entonces encontrarás suficiente motivación para superar todas las dificultades, que sin duda encontrarás. Cuando termines de contestar las preguntas, cuéntame si has encontrado la idea de tu negocio ideal. Te deseo todo el éxito. Si te gustó este video, regálanos un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, únete a esta comunidad de aprendices, dando clic aquí, y también activa las notificaciones para los nuevos videos, dando clic en la campanita. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!